hola bienvenidos a un nuevo vídeo de geekknight games y en esta ocasión vamos a estar haciendo una recapitulación de lo que vivimos en el spiel digital creo que es un evento al que no hubiera tenido oportunidad de ir en persona este año entonces de mínimo tener la oportunidad de conocer de andar ahí viendo una que otra demostración de juegos o algo así que por ejemplo los juegos africanos los coreanos que de otra forma no los hubiera conocido creo que está interesante no tú como la viste porque tú ya fuiste en persona entonces cómo lo comparas si de hecho bueno pueden checar nuestro vídeo de ese del 2019 para más o menos que se den una idea de cómo es el evento en físico no es por un lado creo que lograron varias cosas exitosamente de hecho en los números que reportar hubo 140 mil visitas a la página de spiel digital durante esos cuatro días tan sólo en el evento en el spiel pasado en ese hubo 200 mil personas hubo 400 compañías que presentaron sus juegos de 41 países entonces creo que también en su versión física esto no hubiera sido posible entonces si tuvieras que definir qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó lo que más me gustó fue en el sentido de que si se sentía como el spiel tradicional de que podías estar de repente jugando con alguien de brasil con alguien de argentina con alguien de eeuu de alemania entonces si se sentía esa parte internacional que tiene el evento normal lo que menos me gustó creo que faltó organización en sí la página el o el portal que pretendía ser como un centro donde se iba a reunir todo esto como que no funcionó muy bien o sea encontrar la información no estaba tan fácil realmente y bueno para poder jugar tenías que unirte a los servidores de discord pero igual no había un servidor central de ya ahorita estoy metido en no sé cuántos servidores de discord si querías probar algo pues tenías que andar viendo entre servidor y servidor andar buscando entonces no fue tan sencillo en esa en esa parte lo que más me gustó es toda la información que había ahí realmente tengo me enteré de cosas y juegos que en la vida me hubiera enterado y creo que eso es una experiencia pues que solamente puedes tener en un spiel no y eso va relacionado con lo que más me frustró que era de que bueno ya están todos estos juegos quiero saber más de ellos y el sistema de búsqueda era muy malo si no buscabas exactamente lo que querías que no le vas a encontrar o era muy difícil encontrarse y lo que hubiera gustado más era que hubiera como un calendario central de los eventos exclusiones que iban a ver en vivo entonces te parece si hablamos un poco de lo que pudimos probar como dices no todo estaba realmente para probar había algunos vídeos nada más que bueno hasta eso también se parece un poco en el lesson de que hay algunos juegos que ves pero no puedes probar tampoco el primero que quiero hablar es un jueguito coreano que vi ahí se llama por garden la verdad es que es muy sencillito pero me gustó bastante porque tiene un aspecto espacial no tienes una torre en el centro que al inicio del juego la armas como se cantó la pieza que va abajo lo puedes poner hasta arriba en otro juego y las puedes girar y tú vas a ir armando como tu jardín y en algún momento vas a necesitar tomar recursos pero solamente vas a tomar los recursos que se muestran del lado de la torre que tienes frente a ti y una vez que tomas esos recursos vas a girar la torre cambiándole los recursos a los demás entonces tú vas a aprender nuevos y puede que llegues a alguien al cambiarle los recursos por los que necesitaban yo quería hablar de una compañía brasileña que igual creo que si no hubiera sido por este evento creo que no hubiéramos conocido o llegaba a saber sobre sus juegos y es una empresa que se llama mitra criasado y su propuesta es muy interesante todos sus juegos tienen están hechos con materiales amigables con el medio ambiente de manera sustentable pero bueno yo tuve la oportunidad de jugar uno que se llama zener que es un juego totalmente abstracto y que usa este estas bueno las fichas tienen los símbolos de las cartas de zener que se usaron para experimentos como para esos de leer la mente y todo eso entonces está muy interesante este juego porque que tú mueves una pieza no puedes moverla como como una torre de ajedrez o como el rey del ajedrez más bien un espacio pero lo interesante es que si tú mueves una pieza todas las piezas tienen símbolos tu adversario va a mover la misma pieza tienes que tomar en cuenta eso porque ok si yo muevo esta él entonces va a mover una pieza la misma pieza y tal vez eso incluso me perjudique no me gustó me gustó probar estos juegos y conocer sobre esta empresa y ahora de los grandes títulos de los más esperados bueno creo que los dos títulos más grandes que jugamos y que aparte nos gustaron creo que es los ruins apartar de cg y también la castles obtuscan y de alea creo que esos dos aunque los juegos la primera por la compañía y por el hype que se ha hecho alrededor del juego y la segunda nada más por el puro nombre del diseñador si por ahí pueden ver en nuestra página de facebook está el vídeo de la transmisión que hicimos en vivo de los castillos de la tuscana y si efectivamente este es un stefan fel que me gustó mucho está muy está muy sencillo realmente es un euro rápido de reglas fáciles incluso para ser un stefan fel que no esperaba mucho porque pues bueno me gustan mucho los castillos de burgundy entonces lo tenía como en comparación pero la verdad fue fue una agradable experiencia al contrario de bonfire el otro juego que jugamos bueno al menos bonfire creo que estaba más por el hype del nombre del diseñador no porque ni la temática se ve interesante el tablero está muy oscuro y las mecánicas no se sienten tan cohesivas unas con otras no se siente nada más como un montón de mecanismos la verdad sí estoy de acuerdo contigo no me gustó bonfire la verdad se me hizo hizo muy tardado para lo que ofrecían el otro juego que mencionaste es los rings of hornac pueden ver nuestra micro reseña en la página de facebook si es es un deck builder con worker placement pero creo que lo que más hace brillar al juego es la temática y la cantidad de opciones que tienes al momento de jugarlo no son de esos juegos que te muestran unas cuatro opciones para conseguir puntos de victoria y tú decides cómo las aprovechas visualmente es muy muy atractivo y combina muy bien las diferentes mecánicas me parece que lo hace muy bien le implementa algunas cosas innovadoras en la parte del deck building que es una mecánica digamos tal vez no tan flexible como pudieran ser otras pero me parece que aquí se combina bien y bueno con una presentación increíble no otro juego que me llamó la atención y no fue tan tan conocido y más bien no ha tenido tanto hype es un juego ruso que se llama por las informes vas a estar haciendo tú es un engine builder y vas a ir comprando cartitas con fábrica y lo chido de este engine builder ya ves que normalmente vas colocando tu engine y lo vas armando y lo vas activando conforme lo fuiste armando o no aquí en el momento en que decides activarlo tú vas a elegir cómo ir activando sus fábricas como si cada turno y se reordenará su proceso de producción entonces tiene un poquito más de libertad y tiene un sistema de subastas muy interesante en el cual es de todo mundo va a ir jugando por las cartas si eres el único que puja te la llevas y listo pero si hay más jugadores el que gana se va a llevar la carta pero todos los demás se van a llevar un bono por haber jugado en esa en esta carta entonces ese sistema de repente te permite hacer cierta estrategia de le voy a subir el precio aquí porque él la necesita me voy a llevar un bono y al mismo tiempo me puedo llevar yo la que necesito el otro que también jugué que me gustó este y que no esperaba que me gustara fue el de god's love dinosaurs bueno a mí me gustan mucho los juegos de colocación de los zetas pero como que no me llamaba mucho la atención ya al momento de probarlo y que eran mecánicas sencillas pero si tenía cierta estrategia no 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 me lo compraría porque como que ya tengo otros juegos que ocupan ese mismo nicho pero si la verdad es que si recomiendo el juego si te gustan este tipo de juegos de colocación de los zetas sencillos de familiares es decir recomiendo este juego y como dices la el nombre está padre la temática está padre las las piezas citas al menos este en tabletop simulator que jugamos no sabían muy padres pero en físico puedo imaginármelas y se deben ver muy bonitas no éste están los dinosaurios el tigre de dientes de sable entonces y todas estas piezas que se ven muy bonitas el arte está también muy padre probamos o intentamos probar village war tuvimos ahí algunos problemas porque realmente no teníamos ni toda la información sobre el manual o sobre las reglas y que como estaba programada en tabletop simulator estaba muy raro no pero bueno es esa parte de conocer juegos de otra parte del mundo que que nos interesaba no de este evento y que era una parte positiva cuáles serían los tres juegos que si te comprarías o sea los tres juegos que ya están en tu lista de compra después de este estilo independientemente de si lo puedes conseguir o no y así que fuera el grupo brasileño o algo así con los tres que si quieres para tu colección los tres títulos que de rescato de este evento digital me gustó mucho castles of tuscany este ese sí lo quiero si no está muy caro creo que puede ser un buen agregado a mi a mi lista de juegos de stefan fell paleo que jugamos por ahí una regla mal por eso lo perdimos pero uno me gustó mucho la temática el arte está muy padre y como lo mencioné en el streams es el juego que a mí me hubiera gustado haber diseñado no y el otro juego no quiere decir los rins of our knack porque ese es es un hecho pues pero este sí quiero decir coyote nuevamente es el juego que le traigo ganas desde hace mucho y esta nueva edición con las cartas metálicas se ve muy padre yo creo que sería definitivamente castles of tuscany creo que si es el juego que al menos el que más nos gustó de este estilo también si me llama muchísimo la atención por las he ido descubriendo que tengo un gusto por los engine builder y este hace algo muy muy diferente y de manera muy sencillita yo quiero poner ahí un jueguito que no hable pero se llama crash octopus igual más para no meter los rins of armar que si lo quiero pero crash octopus es un jueguito de destreza en el cual cada quien tiene su barquito y lo que quieres hacer es ir juntando los recursos sin que un pulpo te ataque entonces para hacer eso tienes que ir empujando los recursos con una de sus banderitas y una vez que toque tu barquito ya lo pones encima pero también después puedes atacar a los oponentes no tirándoles recursos y todo este esperemos que nos lleguen todos estos juegos este normalmente suelen tardar unos meses este entonces por ahí del 2021 espero que lleguen estos juegos y podamos probarlos ya en físico bueno pues entonces también si ustedes estuvieron en el spiel por favor comenten aquí abajito que juego les gustaron cuáles se quieren comprar que les gustó y que no les gustó de esta experiencia digital y si ya habían ido antes como la comparan con el spiel en distro pues ahí está este creo que fue una experiencia muy interesante entonces sí platíquenos qué fue lo que vivieron que les llamó la atención y chequen todas nuestras redes sociales estuvimos publicando muchos vídeos durante estas días entonces lleguen los comenten los no olviden suscribirse y nos vemos